Un niño de 5 años fue embestido por motochorros en la localidad bonaerense de Montehermoso. Está en grave estado de salud. Las imágenes muestran el momento en que dos hombres que se desplazaban en una moto circulando de contramano en Loma Hermosa sobre la calle Los Jasmines al 6100 en la localidad de San Martín embisten violentamente a un niño de solo 5 años que intentaba cruzar la acera. Los sujetos no se detuvieron minutos antes, habían intentado robar a una mujer a escasos metros del lugar. El pequeño tiene politraumatismos y su estado es delicado. Ellos son tres hermanitos y justo Lene estaba por almohada y la mamá le dio unas moneditas y fueron a comprar jugo ahí enfrente del cojito. Y venía una moto a todo lo que era, venía robando parece, en la otra cuadra a una chica. Y no le pudieron robar. Entonces la gente tiró dos cuetes y pensaron que eran tiros. Y salieron a todo lo que era, venían así, cuando el nene ya estaba en el asfalto, lo llevaron por delante y lo tiraron. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Me imagino el revuelo, ¿no? De toda la gente. Sí, sí. Y el papá es remisero. Justo en ese momento llegaba y la madre. Y corrieron y lo levantaron y lo llevaron al Bocalandro. Pero lamentablemente el hospital no tiene medios porque no tiene para la computación de cabeza. Y al chico lo asistieron, lo entubaron y todo. Pero tuvieron que esperar para que se reanime y lo llevaron al hospital en La Plata, de niños. Porque es más complejo. Lidia, pero a ver, digamos, ¿esto es un barrio? ¿Un barrio tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Lo único que es las motos. Y Brian, bueno, la familia, porque es un barrio tranquilo, precisamente lo dejó de ir enfrente. Estaba la mamá acá. Estaba acá la mamá. Claro, estaba la mamá. Ella los mira cuando cruza y cuando vuelve. Fue una cosa fatídica del momento. No, si la verdad es que lo único que sabe es que quiero justicia. El niño fue trasladado a la ciudad de La Plata, donde se mantienen reservas sobre su estado. En tanto, los delincuentes continúan prófugos de la justicia. La policía está analizando las imágenes de las distintas cámaras de seguridad de la zona para poder dar con su paradero.